Danieli Arguedas, tiene 25 años, juega como defensora central, metro 68 de estatura y perfil derecho. Ella es la nueva jugadora del Municipal Pérez Celedón, con experiencia internacional en el fútbol de Taiwán. Yo soy de Limón, estuve jugando con Río Anano en segunda división, el año pasado estuve jugando en Taiwán, muy bonita la experiencia y ahora estoy por acá para dar lo mejor con el equipo de Pérez Celedón. La defensora tiene claro su misión dentro del equipo. El equipo está jugando muy bien, hay ciertas cosas que deben corregir, pero yo sé que se va a dar y vamos a conseguir lo que se quiere, ganar los partidos. Danieli ya comenzó con su periodo de adaptación a sus nuevas compañeras. Sí conozco a Carla Morales, que yo a ella la conozco desde que estábamos en Arenal Coronado, unos juegos con el INAH y con ella es la única que tengo más relación. Hasta el momento, las guerreras están con cero puntos tras dos presentaciones.